Edu, querido, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No me dejaste hablar hoy al final. Me cortaste el teléfono. Tenía que ir al informativo del Mitre Informa primero. Pero subía el rating del Shear. No, no hay minuto a minuto en la radio. No hay minuto a minuto. Es una maratón. No es una carrera de 10 metros. Es verdad, es una maratón. La radio, ¿viste? Es otro ambiente, otro mundo. Es maravilloso. Maravilloso. Gracias por el llamado. No, por favor, por favor. La pasamos muy linda. La pasamos bien. Nos divertimos mucho. La pasamos muy linda. Y además, Rolo, un fenómeno. Sí, Rolo Villar, un capo. Déjame que lo saluda, Rolo. Te emita. Sí, es un fenómeno. Rolo Villar es un fenómeno. Entré en el Resumen Blue, ¿no? En el Resumen Blue, sí. Entraste ya en el... ¿Cómo es? En el Mundo del Espectáculo. Exacto. Bienvenido al Mundo del Espectáculo. Muy bien, sí. Le dio el ingreso a Marisabel. Sí, número uno, total. Número uno, Marisabel, sin duda. Marisabel, sin duda. Mucho número uno ahí ahí. Bueno, está vos también, Gaby Ono. Y está el capitán. Estamos ahí nosotros con Willy, con Alberto, con Leandro. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo haces, querido? ¿Cómo estamos, querido? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, discutiendo todo esto de que... ¿En qué lugar ponemos al Pro, no? Hoy se lo voy a preguntar a Patricio. En el lugar donde está. A ver. ¿Vos lo ves fuerte, al Pro? Yo lo veo con poca potencia. Pero con capacidad de daño. Bueno, digamos, no de daño, pero no creo que haya intención en el Pro de hacerle daño al presidente o al gobierno. No veo en el Pro la intención, ni en Mauricio Macri, de hacerle un daño como si se lo quiere hacer el kirchnerismo, la izquierda, parte de la Unión Cívica Radical. No lo veo. ¿Qué sé yo? Horacio Rodríguez Larreta o Sergio Massa. Yo no lo veo. Al Pro. No veo a Ritondo ahí, no veo a Mauricio Macri ahí, no. En ese lugar no lo veo. Tal vez hartazgo, ¿no? Si es lo que contamos ayer, que están enojados, están muy enojados. Sí, están enojados. Yo traté de hablar con varios diputados del Pro hoy. Lo puedo hacer por privado, pero ninguno quiere hablar al aire, por lo menos durante el mediodía. Capaz que ahora cambió la postura. Porque me parece que no tienen el mandato todavía qué es lo que tienen que salir a decir con el tema de la posición del bloque, ¿no? De las universidades, por el tema universitario. Claro, creo que mañana se define. Mañana puede dar una definición, según lo que me dice. Lo que pasa es que es un tema muy complicado igualmente, ¿no? Sí. Es un tema muy sensible. Yo creo que a esta altura creo que el tema universitario es mucho más sensible que el tema de jubilados. ¿Me parece? Puede ser. Sí, puede ser. ¿Me parece? Sí, sí, porque además hoy los votos no... Tiene más capacidad de movilización además la universidad. Obviamente, pero además así. Sí, es transversal. Transversal, pero para todas las ideologías, todos los partidos políticos, todas las clases sociales, ¿no? Es transversal, ¿no? Eso al gobierno lo complica mucho. Sí, el costo político con los jubilados lo pagó. Yo veo eso, yo lo pago, que lo pagó y con las universidades también lo pago. Veremos cómo en las próximas encuestas, dentro de 15, 20 días, un mes, cómo eso de las jubilaciones va a impactar en las encuestas. Pero viste que hay una particularidad de este gobierno que no gobierna con las encuestas, ¿no? No, mentira. ¿Para vos mentiras? ¿Por qué? Porque yo tengo información que leen mucha encuesta. Sí. Mucha. ¿Pero le hacen caso? Yo creo que... A ver, Santiago Caputo viene de una... Sí, ya lo sé. De una encuestadora, barra consultora política, que se basa mucho en los focus group y en las encuestas. Sí. Mucho. Porque si observás en las encuestas creo que no vetaban. ¿Se escuchaban las encuestas? ¿De los jubilados? El de las universidades. Puede ser, no sé. Lo que pasa es que para mí esta es una batalla. Si el gobierno cedía ante el veto, el gobierno lo toma como una cuestión de debilidad. Y que le marcan la agenda. Exactamente. Algo que nunca quiso... Exactamente. Algo que nunca quiso... Pues el tema está ahí, ¿no? ¿Les es caso a la encuesta o la debilidad? Sí, está claro que es una batalla a fondo. Es una batalla a fondo la que da el gobierno. Es decir... No, que el presidente está totalmente convencido dónde tiene que sentarse y dónde tiene que ponerse. Eso no hay ninguna duda. Así se lo va a proveer. Y él se va a sentar arriba del déficit cero y del equilibrio fiscal a lo que dé. Yo veo en el presidente una convicción y una seguridad que no la he visto en muchos presidentes. Recuerdo uno, por ejemplo, Carlos Menem. Ramal que para, ramal que cierra. Eso es tener convicción. Y lo cerró. Sí, está bien, es verdad. Y lo cerró. Sí, sí. Macri no tuvo esa convicción. Voy a hacer los cambios, qué sé yo, pero después hizo mucho cambio institucional. Eso no se lo va a negar nada. Agenda internacional. La agenda internacional fue impecable. Lo querían más afuera que adentro. Eso no hay duda. El cambio en lo que tiene que ver con estructuras del Estado, eso también, cómo no se lo vas a reconocer. Habernos puesto otra vez en el mapa, eso no se lo podés negar de ninguna manera. Pero bueno, creo que le faltó la convicción que sí tiene este presidente de decir, yo acá gobierno, a mí me votaron exactamente para que haga esto. Y no me importa lo que diga. Y lo hace. Y no me importa lo que diga. Y no me importa lo que diga hasta que en algún momento le va a tener que importar. Porque el poder se degrada. Sí, obvio. Yo no sé si... A medida que pasan los días. Yo no sé si Robespierre lo sabe. Pero ya que es tan fanático de Robespierre, que lea y relea lo que le pasó a Robespierre. Le fue muy bien en la Revolución y después le terminaron cortando la cabeza. Y creo que ese poder le duró un año, año y pico. Vos fijate que... En el 1500... Vos fijate que del primer reclamo universitario parecen haber hecho una lectura. Bueno, pero en ese lapso de tiempo no se logró resolver el conflicto también. ¿No? Hubo una lectura. El gobierno por primera vez lee el reclamo. Cambia la lógica de la comunicación con todo el tema de la universidad. ¿Te acordás? Claro. Edu, allá por abril. No. No es que cambie la lógica. Escuchó el reclamo y terminó pagando. Por eso. Exacto. Y terminó pagando lo que le estaban reclamando. Exacto. Leyó. Leyó. Pero ahora, ¿ahora valer o no? Bueno, el gobierno ha acelerado. Ha acelerado la curva. Yo escribió, como usted es muy interesante, Clarín, esto de que si la ley termina teniendo fuerza de tal, es decir, se publica el boletín oficial y demás, el gobierno va a girar los fondos que está girando hoy. No lo que dice la ley. Exacto. Porque no tiene asignada la partida o presupuestaria específica. A menos que diga, está bien, yo tengo que cumplir con la ley, tengo que girar lo que dice la ley, saco de otro lugar. Claro. Que es lo que te dice el presidente. Sí. Yo no tengo ningún problema, señores. Ustedes quieren que cumpla la ley. Yo voy a cumplir la ley. Voy a sacar de otra partida. Es lo que dijo. Después no se quejen. Miguel Bollano dijo eso anoche acá en la mesa con Bajón. Lo mismo que está diciendo vos. Es la lógica del presidente. A ver, lo viene repitiendo. Sí. Es como un mantra que el presidente viene repitiendo, te podrá gustar o no gustar, que es un hecho muy puntual, ¿no? Sí, porque si no hay plata, no emití papel, moneda, adorni... Acaba de cerrar la casa de la moneda, entonces... Por eso. Deuda no se toma. Tampoco. Y si se toma deuda no es para eso. Está claro que tiene que sacar de otro lado. Totalmente. Igual la decisión del gobierno todavía está girando en la mesa estas tres alternativas. Una, la que dice Edu, es sacar otras partidas que molesten a otros dirigentes que votaron o cuyos diputados acompañaron esta ley. ¿Me permite un segundo? Sí, sí. Gaby, ¿estás listo ya para el urgente o no? Sí, señor. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás seguro? ¿Tenés confirmado, chequeado, recontra, chequeado? Sí, señor. Nota de Hernán Capilio de La Nación. No podemos meter la pata. Bueno, dale con el urgente, dale. Gabriel Piecieto. Sí, señor. Cristina Kirchner presentó una serie de recursos y logró posponer la confirmación de su condena en la causa vialidad. ¿Cuáles son los argumentos de Cristina Kirchner que retrasan unos días, si usted quiere, una semana? La resolución de casación federal de los jueces Hornos, Boniski y Barrotavenia. Bueno, presentó dos recursos, dos planteos. El primero tiene que ver con el juez Gustavo Hornos, su situación personal, la causa de género, causa de género que el juez Sebastián Ramos archivó. Pero bueno, continúa su abogado Alberto Beraldi, reiterando que cuestiones de género, etcétera, seguramente esto en la tarde de hoy ya sea rechazado por el resto de los integrantes de la sala, pero es un planteo. Y el segundo de ellos tiene que ver con la comunicación, si usted quiere, la noticia que Hernán Capielo, en exclusiva, el fin de semana, en el Diario de la Nación, publica en torno a la mirada que tendría casación en cuanto a la resolución. Hernán Capielo, reitero, en una muy buena nota del día domingo, en la edición de papel, por lo menos la ley ahí, seguramente también estaba en el digital de la Nación, dice que la resolución está al salir, que la resolución confirmaría la decisión del Tribunal Federal 2, que la pena serían de 6 años, y comenta cómo serían las miradas de los distintos magistrados. Bueno, Alberto Beraldi, el abogado de Cristina Kirchner, dice que el Diario de la Nación, una mirada muy particular de Beraldi, pero bueno, cada uno ejerce el derecho y la estrategia como mejor entiende, que el Diario de la Nación adelanta una resolución que primero tiene que conocer las partes, sin entender lo que el periodismo tiene como función. Pero bueno, yo resalto la nota de Hernán Capielo, porque realmente es una nota muy contundente, nota la cual, a partir de la cual leí, chequeé por mi lado, es absolutamente 100% lo que dice Hernán Capielo, estos son los argumentos, Cristina Kirchner y su defensa no quiere que la resolución salga, cuanto más la pueda postergar, es ineludible, con esto logra quizás tres días más que esto sea... ¿Pero es antes de fin de año, Gaby? Sí, se presumía que salía en Testa Semana a principios de la próxima, con esto saldrá la otra. Una chicana jurídica solamente para ganar un tiempo más. Nada más. Estamos acostumbrados a estas chicanas de Cristina y compañía, y habría que explicarle al señor Beraldi, porque el señor Beraldi sabe, el doctor Beraldi sabe... Sí, mucho. ¿Cuál es la función del periodismo? El señor Beraldi sabe lo que él mismo hizo con periodistas afines a Cristina Fernández de Kirchner, en muchos momentos de otro tipo de causas que le interesaban a Cristina Fernández de Kirchner, y los periodistas van a buscar información, se trata de eso, Beraldi. Y por último habla... No es que... Sí, perdón. No, perdón, no, disculpame. Por último habla de intromisiones del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. A partir de los dichos de Javier Milei, en su discurso el día sábado en Parque Lezama, donde ante los requerimientos y el griterío, dice, eso resuelve otro poder, y efectivamente es así, esto es la división de poderes. Claro, ni siquiera escuchar bien el mensaje del presidente sabe, el doctor Beraldi. Me extraña, Beraldi. Bueno, la Cámpora salió a discutir en base a lo que dijo Milei, la Cámpora lo utilizó para decir, están anticipando el fallo, mirá, lo pidió el presidente. El tema es que tiene razón, porque si no, no habría tanta polvareda, ¿no? Por supuesto que sí. Este es el tema. Sin ninguna duda. Sí. Es la información que tiene un periodista, nosotros también teníamos información, nos fuimos destacando. Exacto. Pero uno tiene sus fuentes, ¿viste, Iba? No es que el diario La Nación quiere presionar a los jueces, o el diario Clarín quiere... No funciona de esa manera. No. Estos tipos no entienden nada. Y además, Beraldi, querido, buscate el momento de una conversación entre Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner, pregúntele a su cliente, Cristina Fernández de Kirchner, lo que es presionar jueces. La misma Cristina hablaba de la presión a los jueces, ¿se acuerdan ustedes? Sí, claramente. El ladrón cree que todos son de su condición. Cuando hablaba con el pelotudo, ¿no? Soy yo, pelotudo. Lo sabio que dio a conocer Luis Majula hace 6, 7 años. Exactamente. Entonces, pregúntele a su cliente, ella sabe lo que significa presionar, no porque su clienta lo haya hecho, el resto de la humanidad lo hace, ¿no? Porque no funciona de esa manera. Aparte, conociendo a los tres camaristas, de ningún modo le influye una tapa a un diario o una contratapa o una nota de tal cual periodista. Mirá, pone, ¿lo tenés? ¿Lo tenés? Vamos, qué producción, vamos. ¿Y quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo? Mirá, tiene. Uno, Casanelo se la sacaron, la otra tenía Torres, la otra tenía Ercolini. Ahora me están haciendo venir en el litado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda. Hay que salir a apretar a los jueces. Y a los jueces, claro. Claro, claro, claro. ¿Se da cuenta, Beraldi? Claro. ¿Se da cuenta, Beraldi, cómo su jefa, su cliente, sabe de esto, de apretar jueces? Y cree que seguramente todos hacen eso y la verdad que no funciona de esa manera. Qué increíble. Mirá, 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 se puede cuestionar por un montón de cosas, por los malos modos, por el rumbo económico y demás. Pero si hay algo que me parece que a Mirá le interesa, es poco, mirá el tema judicial. Pero además, lo dijo el presidente Millet y fue bien claro, señor, la multitud, la misma que te ovacionó a vos, esa multitud, le decía, presidente, presa, presa mi Cristina, presa Cristina, dijo, momentito, señores, yo soy el poder ejecutivo, soy otro poder, yo no puedo hacer nada. Y tiene toda la razón del mundo, toda la razón del mundo, ¿viste? Así que bueno, qué sé yo. La resolución ya venía trabajada en el sentido que, bien dice Hernán, y lo destaco nuevamente, hace ya semanas, lo que estaba por definirse era si salía en forma unánime los tres o dos a uno, como a priori estaría saliendo con la confirmación de los seis años. Yo creo que se van a confirmar los seis años, tal cual, ¿no? Hay abundancia. Se confirman los seis, termina dos a uno, ¿no? Esto es lo que está ahora. A favor de confirmar los dos. Más la inhabilitación. Y el que vota en disidencia, Gustavo Borno, es porque quiere aumentar la pena, ¿no? Porque votaría por un aumento de la absolución. Y una cuestión bien sencilla, ustedes son abogados y saben muchísimo esto. Cualquier ser humano en Argentina con un doble conforme, Tancana. Pero, claro, obviamente. ¿Qué significa doble conforme? Sentencia de primera y segunda instancia. Cristina va a buscar hasta la Haya. Cualquiera Tancana. Y si no le alcanza con la Haya, va a ir seguramente al Tribunal de la Luna. Sí. Y si no le alcanza a ese, va a ir por Marte, ¿no? Se va a tomar un Space X de Elon Musk y va a ir a buscar seguramente. Y va a ir a la Corte, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Va a seguir escalando los recursos procesales que tiene. Sí. Pero esto es central. La mayoría de los presos que están en la provincia de Buenos Aires, a nivel... Totalmente. No tienen... La inmensa mayoría no tiene sentencia firme. Mucho está complementiva a la mitad. Mucho está complementiva. Y con doble conforme, muy poco. Muy poco. Es decir, con doble conforme, la mayoría van en Cana. Totalmente. La posibilidad de que sea candidata en busca de fueros es concreta. A Cristina le dictaron varias presiones preventivas. Claro. Y no fue en Cana porque tenía fueros. Sí. Y quien tenía la llave en su momento para sacarle los fueros era Pichetto. Sí, señor. Y Pichetto tenía esa llave guardada entre siete otras llaves, ¿no? En una caja fuerte. Hoy no tiene fueros y si hoy le confirman, tiene que, al cuanto menos, ser inhabilitada. No, eso no va a pasar. Hasta que la Corte no resuelva. Por eso. Porque ni siquiera esa inhabilitación funciona a partir de ese mismo momento. No, a partir del momento que queda firme. Porque no es sentencia firme. De hecho, Menem fue candidato... Porque no estaba firme. Exactamente, porque no estaba firme. Exactamente. Y se murió. Y se murió de esa manera, ¿no? Sí, así es. Esperando que la Corte resuelva. Pichetto tuvo dos llaves claves que mucha gente olvida. Esa que vi en Marcas, Edu. Y el tema de la extinción de dominio. Claro. La extinción de dominio estaba ahí. Esa ley terminó en virtud de un decreto de Macri que entiendo todavía sigue vigente. Pero que nunca fue ley. Sí. Sí. Volvemos a la realidad. Bueno, igualmente lo de Cristina era realidad, ¿no? Pero a veces el tema de Cristina me aburre. Sí, parece ciencia ficción. Yo ya lo único que quiero es ver la presa. Sí. Sé que no. Yo me quiero tomar el champancito del pico. Viste, yo no tomo alcohol. Sí, sí, se ve. Pero la verdad que en eso, ahí yo, me voy a tomar el champán. En algún momento de mi vida, me voy a tomar un champán del pico. Sí. Cuando esta señora realmente vaya presa. Por lo menos en la casa, qué sé yo, no sé. Juan ganador de la Fórmula 1, digamos. Exactamente. Mojas agudo. Me voy a subir acá, a la mesa. Sí. Y me paro acá en la mesa. Sí. Y en cámara me tomo el champán del pico. Moja en cámara. Hago un poquito así. Exactamente. Escuchame una cosa. ¿Leíste Carlos Pañi? Sí. En la nación. Sí. Hay un párrafo realmente monumental de Carlos Pañi. Nuevos reclamos, nuevos actores. Y en un momento, dice Carlos Pañi, a propósito de esa presentación, habla de la presentación del presidente, la ONU. Sí. Ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. La semana pasada. Dice, a nadie le llamó la atención el extraordinario y parecido entre un párrafo de esa pieza y un parlamento del presidente Yoyash Bartlett en uno de los capítulos de West Wing. ¿O viste la serie esa? Yo no la vi, la séptima, pero leí la nota y vi la comparación que yo leí a la nación. La séptima serie, la séptima temporada. Exactamente. ¿Nunca viste la serie? No, yo nunca la vi. Una serie sensacional que cuenta los entretelones de un presidente con su gabinete, los entretelones del poder, en el ala oeste de la Casa Blanca, de West Wing. Y hay una foto después, según publica la... Una serie del año 99 que yo la recomiendo ver porque muestra mucho los entretelones del poder. Una serie bárbara. Y según el diario La Nación, hay una foto que se saca del gobierno cuando va a la Casa Rosada, en la misma ala. Sí, debe ser que Santiago Caputo le debe encantar eso porque quien le escribe muchas veces... Comparte el gobierno, es una foto parecida a la de la serie. ¿Ah, sí? Sí, seguramente Pablo Petiti la va a encontrar. Dice aquí Carlos Pañi, es evidente que el mago del Kremlin, Santiago Caputo, responsable último de la comunicación presidencial, tuvo una racha de araganería en la elaboración del discurso. Me encantó la palabra araganería, ¿no? Araganería. Que es ser aragán, ¿no? Vago, ¿no? Vamos a buscar la palabra aragan. Sí, sí, sí. No, me encanta, me encanta. No, no, vamos a buscar la... Araganería. Mirá, tenés la foto, Edu, fíjate, fíjate la comparación. Esto estaba en el Diario de la Nación. Fíjense quién lo escribió así dábamos el crédito. Esto es uno de los primeros viajes, ahí está Nicolás Pose. ¿El primer viaje a Estados Unidos? Bueno, puede ser. Sí. Todavía Huerteng no era embajador. Bueno, puede ser. No era embajador. Estaba Pose ahí, Edu. Por eso. Estaba Pose. Bueno, y ahora está la de la serie, ¿no? Esto lo comparó el Diario de la Nación. Este... No, pero aragán es un término español que significa una persona perezosa o que evita el trabajo y las responsabilidades. Olgazán. En un sinónimo... Es un sinónimo de vago o flojo. Este término se usa para describir a alguien que no muestra disposición para realizar actividades laborales o que prefiere la inactividad. Me parece que le va como anillo al dedo a Santiago Caputo, a quien yo lo llamo Robespierre. En realidad, él mismo se autopercibe a Robespierre. Así se lo dijo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rossati. Pero lo que está escrito aquí, el parlamento, ¿no? Del presidente ante la ONU y de la serie, visto. Y cuando lo escuchás, es mucho más impresionante. Mirá. Creemos en la libertad de culto, para todos. Y como en estos tiempos lo que sucede en un país impacta rápidamente en otros, creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión. Y porque en nuestro tiempo puedes construir una bomba en tu país y traerla a mi país. Lo que pasa en tu país es muy mucho mi negocio. Y así estamos por la libertad de tiranía en todos lados. Ya sea que tome forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras. Tiene que ser apoyada en los hechos. Diplomáticamente, económicamente y materialmente. Impresante. Ahí está la comparación. Yo lo que digo es, yo lo que digo es, cuiden al presidente. No lo hagan hacer papelones. Cuídenlo, sinceramente. Cuídenlo. Porque además, ese es un foro internacional monumental. Van todos los presidentes. Sus discursos son muy importantes. No lo cuidan. La verdad, no lo cuidan. Yo veo que Santiago Robespierre Caputo debe ser un fanático de las redes sociales, es un fanático de la inteligencia artificial. Ahora, el problema es cuando Santiago Caputo es un artificial sin inteligencia. Porque hacer esto, copiar un parlamento de una serie para hacérselo decir a un presidente de la república, ante un foro como las Naciones Unidas, es un error, qué sé yo, imperdonable. Sabrá el presidente que esto lo copiaron. ¿Copiaron de la serie? Yo la verdad me enteré por la nota de Pagni y por el informe que hizo la Nación. Ni había visto la serie. Pero es muy fuerte realmente. Es muy fuerte. Sí, la comparación. Son las mismas palabras. Es extraño también. El tramo está bueno. A favor. El tramo está bueno. A ver, como discurso es alucinante, me encanta el discurso, es alucinante, ¿o no? Sí, sí, es un tramo muy fuerte. Yo no sabía de dónde venía. Martín Sheen es el protagonista. Esta serie es del año 1999. Según Pagni la vio siete veces, Caputo. Según Pagni. Ah, le gusta mucho entonces. Según escribió Pagni. Ah, bueno. Entonces tiene para varios discursos, porque si vio, ahí tiene para un montón de parlamentos, seguramente. Fue un tramo fuerte y muy valorado el discurso. Pero cómo no. Por lo menos eso lo habíamos marcado. Pero cómo no. Fue una presentación del presidente muy emocionada. Es extraño porque habían dicho que lo había escrito él. Encima el gobierno se encargó de la previa, este discurso de la ONU, de decir que el presidente había destinado su tiempo a escribirlo. Entonces también esto genera dudas respecto a lo que deja trascender el gobierno. Por ahí escribió otra parte y esta parte se la escribió. Tal vez escribió lo económico. ¿No? Claro, tal vez escribió lo económico. Porque esto es un plagio monumental. Esto es impactante. Yo no lo veo. Yo la verdad sinceramente no lo veo al presidente mirando la serie y copiando. Por eso digo. Ah, y voy a decir esto que dice Martin Sheen. No lo veo a él. Por eso digo. No lo veo. No lo sé esto. Yo al presidente no lo veo en eso. Pero qué sé yo. Cuídenlo. Nada más. Cuídelo. Te traje algo, Edu. Si querés. Te traje algo. Ok. La tenés. Cris Morena, ¿la tenés? ¿Cris Morena? Sí, Cris Morena. Un fenómeno. Un fenómeno, no. Un fenómeno. Cris, un fenómeno. Tenemos un nuevo elenco para presentarle a Cris Morena. ¿Lo querés ver? Dale. Sí, míralo. Dale. Esto también es un plagio. Este es el de Lali. Sí, creo que es el de Lali. ¿El de Lali? Sí, sí, sí. El plagio. Te conté ayer, ¿no? Que es el plagio a un tema de Pink. ¿No sabías? No, no sabía. Yo me quedé en el... Ah, es impresionante. ¿Ves el tema de Pink? Sí, sí. Y es igual... A ver, este es el original, el de Pink. Dale, poné. Poné con video, ¿no? Poné con video. Así ven el video y la música. Este es el de Lali. Dale. Esta es Lali. No escuchamos el audio, ¿eh? No. No, no. Un fanático me vuelve loca. Toda la noche me sueñé y se toma. La, 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 la. Los amigos que fueron al... Sí. Sos buenos, Edwin. ¿No te gustan? Sos buenos. Sos buenos. Lali. No es este que es el de Lali. Es un lindo afano, ¿no? O sea, se esmeraron afanosamente para cantar este tema, ¿no? Justo hablando de flash, ¿no, Edu, querido? Ahora, son creativas las pibas de la izquierda, ¿no? Son creativas las pibas de la izquierda, ¿no? Sí, esta sí. Sí, son creativas. Está muy bien. Lo subió tu amigo del caño, Edu. Al video ese lo subió del caño. ¿El caño? Tu amigo del caño. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Ah, bueno. Más fácil copiar que pensar, ¿no? Sí. Bueno, por ahí, por ahí sí. Tiene ritmo. ¿Y ese? ¿Podría bailar con las chicas? ¿Podría bailar con las chicas? Sí, claro. Bueno, vamos conmigo. Sí, pelado querido. ¿Viste que aparecieron militantes de la libertad avanza en la India? A ver. Tuiteando. Es muy impresionante. A ver. No, no tengo eso. Pero el conocimiento que tienen los indios en la India, ¿no? De la realidad argentina, del kirchnerismo, de la educación. Sí, desde varias ciudades. Mirá, hay una, hay uno desde... Mirá. ¿Cómo se lee eso? Este es uno, por ejemplo, que se llama Hladish Shishol, ¿no? Mucho gusto. ¿Qué dice abajo? Espérate un poquito. Está muy metido con la interna... Hladish Shishol, que es hindú, tuiteó ayer en el medio de la marcha, qué sé yo, el kirchnerista más destacado afirma que van a cerrar la universidad. Amigo. Ya vos, un indio hablando así. Ya sé, amigo. Ya sé, amigo. Ya sé, amigo. Amigo, esa falsedad la utilizaron en la campaña y no les resultó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está muy metido con la policía. El de arriba se llama Kumbhra Gengra JSM, ¿no? Parece una marca de auto. Sí, qué sé yo, que escribe, eres una gorda y jodidamente virgen y quieres juegos baratos, no sé de qué. No, pero me interesa el de Prakash Verma. El de Prakash Verma también, ¿no? Espérate. Busca Prakash Verma, ¿de dónde es el...? Imagínate los zapatos del proyecto de la ciudad. Es de Nueva Delhi. Y desde Nueva Delhi, muy metido en la... Fíjate cómo termina. Muy metido en la realidad argentina. Creo que está bien un poquito de sanata, fíjate, Edu. No sé. Con la diferencia de horario. Sí, sí, sí. Desde Nueva Delhi. Este va a rabiar, dice. Este va a rabiar, cierra aquí. Sí, dice, imagínate cuando se apruebe el proyecto de ley de bajas de aranceles a la tecnología. Este va a rabiar. Mirá, desde Nueva Delhi el tipo. Es genial. Bueno, se copó con la selección argentina, Edu. Después, Balram Shem Chauhan. Ah, ese sí. Ese sí, este es jodizo. Que tiene 31 seguidores en la India. Sí, pero este era... También muy metido en la... Entendemos... El kirchnerista más lúcido dice que van a cerrar la universidad. Flaco, flaco. Mirá en la India. ¿Qué haces, flaco? Flaco. Esa mentira la usaron para la campaña y no les fue bien. Bueno, entendemos que como viven en la India se comen algunas tildes, ¿no? Indios libertarios. No, indios libertarios. A vos hablando de indios. Parece que son indios libertarios caputistas. Uno era de San Atam. ¿No lo viste en la ciudad? No, no. Pero lo grave de esto, lo grave de esto, en serio, que detrás de esto habría... Esto sería una granja de gente de carne y hueso, ¿no? No vamos a hablar de troles. Una granja de gente de carne y hueso en la India que habrían sido contratados por el señor Santiago Caputo. Así que, qué sé yo. Porque la verdad que muestran un llamativo conocimiento de la cuestión universitaria argentina, en la India, ¿no? Y de la realidad que yo le digo. La política presupuestaria, Edu. Están muy al tanto. Pero bueno, por ahí... Pero hay muchas cosas que tienen razón. Plata para la granja esta hay. Ay, Dios mío. No sé por qué. Hace como dos semanas en otro Twitter. Es raro, ¿no? Es raro. Es raro. Es raro. Muchachos, sean más prolímenos. Desinformo bastante. Cuiden al presidente. Cuídenlo. Cuídenlo. Nada. Más lucido, decía. ¿Viste? ¿Quién? No, no, no. Más lucido, decían. Bueno, el antil. Ah, sí, sí, sí. Bueno, ¿nos vamos bailando con la chica del PTS o no? Dale. ¿Sí? ¿Se metieron? A pedido de 10. Está bueno, ¿eh? ¿Qué dice el hindú de eso? No sé. El hindú dice. Después, estoy cansando a esta hora. Después, si en la casa de gobierno pueden comunicarse con Trakash y Dermas, ver qué piensa, qué opina. El cambio horario, el cambio horario, la diferencia horaria. Ahí en el salón de las mujeres, a ver si... Yo me quedo Pink, Lali y las chicas, en ese orden. Exactamente. Pink, ese es mi... Ah, estamos viendo... Estamos viendo el... Dermas. 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 Dermas, Dermas. Dermas, Dermas. Dermas, Dermas, Dermas. Dermas, Dermas, Dermas. Dermas, Dermas, Dermas. Dermas, Dermas, Dermas. ¿De qué cuadro será? De estudiante, debe ser. Ja, 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 ja. Como no entiende de fútbol, busca de equipo chico. Dígate, joder. Hoy le hizo un gol barro en la radio. Votó a Riquelme, Edu. Votó a Riquelme, en la casa. Oiga, ¿no estudiantes? No, no te hizo un gol a vos, hablando de estudiantes. ¿Quién le hizo un gol? Yo te hizo un gol a la discusión. ¿Ni en qué? Porque vos no sé quién es San Lorenzo. No, hijo. Buscamos otra vez, los cinco grandes del fútbol. No entra estudiante. Preguntale al hindú. ¿Vos a preguntar al hindú? Preguntale a Berma ese, Berma. Preguntale. Desde el salón de las mujeres. Mire, ¿me pueden pasar los datos de Prakash Berma a ver si le preguntamos a los estudiantes? ¿Por qué debe estar metido el tipo? Va a decirse, el cuarto grande. El tipo de estudiantes. Chao, vuelve a la noche. Patricia ha vuelto a la noche, Edu. Ah, buenísimo. A la 10 de la noche. Mandale un beso muy grande de mi parte. Chao.